Música Suenan unos pocos en el caserío Madrina me dicen que andan por ahí Como un pal de palos bien aborrecidos Que en donde me pille yo me voy a morir Y ellos andan cazando Rocan de rifles, picoles, pal de palos Y no son cayenas, no son cayenas Yo a tu mejor como la orilla Y dile al santo que te van a dar Que te van a dar Rocan de rifles, picoles, pal de palos Y no son cayenas, no son cayenas Yo a tu mejor como la orilla Y dile al santo que te van a dar Yo tengo peines pa' tu Con muy treinta balas pa' tu pecho Una globa en grasa, bachis, mascaras pa' la acecho Un bolígrafo cabrón que todavía sigue Impuesto tus niveles y tu bauta Donde están no te registro Baja largo papá, que aquí también hay portación Tengo el dedo cúrpulete que siempre me pide acción El portavoz de todos los barrios Soy la gana de tu gata Aquí somos dos de raza, ustedes de perros vira lata Tenemos el control, los novados con más brillo La chambeo y la parqueo en tu boqueta Si te pillo, aquí no hay más Roma El trapecista se mató Aquí está el gamo body, dice desaparece en todo I got the power, medio tambor y te viro la guagua Dicen que andan facturando y están a conflate con agua Tranquilo, yo te ponemos la movie de suspenso Te metemos en bayamón o te metemos en San Lorenzo Tú deciste, yo soy el duro que nadie le escribe Cuando te viajó por la calle es mejor que me esquive Estoy activo, te meto, te empago, te pego un sello Y te mando pa' vos por parte pero sin el cuello Yo soy el loco, el piche, el full papito y no le bajo Tengo gente que trabaje, hoy yo mismo lo trabajo Pata abajo, salimos pa' la pista, broche suerte Ustedes roncan por Twitter, de camino al aeropuerto Y ellos andan cazando Broncan de rifle, pistola y pal de pal Y no son cayena, no son cayena Yo a tú me golpeo por los orillas y dile al santo Que te van a dar, que te van a dar Broncan de rifle, pistola y pal de pal Y no son cayena, no son cayena Yo a tú me golpeo por los orillas y dile al santo Que te van a dar Jodedores de teclado, no rompen el frío Ni en despedida entran pa' plaza Mirando pa' la puerta y la salida Pa' correr, atrás como la teacher de Carfay Y la combi pa' los paris las ponen en ley away La rapela ha asustado, estoy claro Entro pa' todos lados, que la calle me escupió Pero este bicho bien parado Soy el causante de que estén soñando con mi nombre Como dicen en mi barrio, la calle es pa' hombre Tengo una herramienta que los deja tiesos Y un loco que te pica en canto por 30 pesos Cuidado, si no el alma tuya te la robo Estamos sembrando el terror como lo hacía lobo Cualquiera está en el estudo Lo real es otra cosa Cuando te tumban la puerta, los del día con las explosas Cuando tienes que montarte pa' una ráfaga pestosa Porque un cuerpo se viró y hay que rociarle la carroza Los cristales vuelan, las caras botan humo Que pa' ti trabaja, se vuelve con el consumo Se desfalcan, después vienen con un cuento Y es que tienes que meterle pa' que estos cojan ejemplos En mi barrio encubierto trato de golarse un día Y le metieron unos popos a sangre fría Todos los míos se montan pa' la misión Bajo presión, los tuyos se montan pero en un avión Suelen unos popos en el caserío Madrina me dicen que andan por ahí Con un pal de palos bien aborrecio Que en donde me pille yo me voy a morir Y ellos andan cazando Rocan de rifle, pistola y pal de palo Y no son cayena, no son cayena Yo tu mejor con bolorilla y dile al santo Que te van a dar, que te van a dar Rocan de rifle, pistola y pal de palo Y no son cayena, no son cayena Yo tu mejor con bolorilla y dile al santo Que te van a dar, que te van a dar Johnny Snow, papi Turo en la brea de mixtape Alexio la bestia The Angel Valver, Laurenti, Durango Con ellos solo que ando La bruja del cuantito Pichy boy No me roquen Que un semáforo en más calle Que ustedes Yo lo nota La L Lento Oye Anthony Bla Bla Blah, 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 blah